Mediante un comunicado oficial de Yox Holding S.A.D.C.B. emitido el pasado 18 de enero del 2024, se informa a los clientes de opinión pública, además de las autoridades, que se está documentando ante las autoridades correspondientes las acciones legales que correspondan y favorezcan a Yox Holding S.A.D.C.B. De acuerdo a lo señalado, la empresa sufrió un desfalco concertado por ex empleados claves del área financiera y administrativa, quienes con los dispositivos bancarios realizaron operaciones de pagos y utilidades para asesores y clientes que resultaron apócrifos. Los montos y operaciones correspondientes a esas fechas no resultaron inusuales, sino hasta que comenzaron los reclamos y extrañamientos inusitados de sus verdaderos clientes. El CEO de la compañía, Carlos Lazo, directamente inició los esfuerzos indagatorios durante el último mes del año 2023, encontrando sorpresivamente evasivas de criterios, información y conductas que derivaron en el envío por correo electrónico de la renuncia de los defraudadores a la compañía. Durante nuestras investigaciones, hemos identificado un desfalco millonario diseñado desde las propias cuentas de Yox Holding S.A.D.C.B., así como el robo de documentos vitales para la empresa, como facturas de bienes, títulos de propiedad y otros registros que fueron sustraídos por estas personas que están siendo debidamente denunciadas en todos los estados donde tenemos presencia. Cuentan con pruebas y declaraciones que respaldan las afirmaciones y están tomando las medidas legales correspondientes para hacer frente a la situación. Sin embargo, Yox Holding S.A.D.C.B. informó que tiene inteligencia empresarial para cumplir con los compromisos, lo cual se demostró los primeros días de enero de 2024, pagando a más de 400 clientes en situaciones desfavorecidas de salud y lo cual, contra su voluntad, se detuvo en las últimas horas por los efectos legales del embargo de sus bienes y cuentas bancarias con las que probadamente estábamos resolviendo a los afectados. Y desde donde la constitución del fideicomiso como solución ha sido trabada por la acción de las autoridades, cuya intervención entorpeció el gran soporte metodológico que estaban diseñando para solucionar a los afectados. Yox Holding asegura que buscará soluciones con transparencia y colaborando y estando siempre para sus clientes. Seguirán informando oportunamente de los avances. Atentamente, Yox Holding S.A.D.C.B. Con la edición de Rogelio Castañeda, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.